Hay un viejo sentimiento Marginado por los tiempos Pero hoy reivindica su trono a grito Y esa aceite está manipulada Las modas están programadas para morir Debido al próximo lanzamiento Nubes negras en el cielo En vez de un pelo construido infierno Se terminó Se terminó Nuestro tiempo Nuestro sonido es sincero La inmortalidad es el fundamento Y la canción Un mito tallado en acero Bandas rockeras que se rinden Debido a los montajes comerciales Sin ver luz Voy coceados por el desconcierto Nubes negras en el cielo En vez de un pelo han construido infierno Se terminó Se terminó Se terminó Nuestro tiempo No 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 Nubes negras en el cielo En vez de un imperio ha construido un infierno Se terminó, se terminó nuestro tiempo Dando vueltas a la plaza de la desilusión Aceptando el impulso del viento Sin saber a dónde mirar Sin poder hablar Abre para enfar tus ojos Y mira a tu alrededor Que aquí la peña va a girar Y tú ya no podrás pasar No podrás pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Como un águila en el cielo es la libertad Como peces en el agua no nos moveremos Si nos intentas a rezar Para enseñarnos a matar Esta no es la guerra Que queremos defender Primero está el pan y el vino Y tú ya no podrás beber Como lo hiciste ayer Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él Esta no es la guerra Que queremos defender Primero está el pan y el vino Y tú ya no podrás beber Como lo hiciste ayer No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Influencia e inspiración Hoy dan vida a otra canción Y así poder olvidar Toda esta confusión La realidad golpea sin más Siempre pierdo por normal Busco las luces del neón Una armadura y diversión Solo hay Una vida que gastar Solo a mí Me podría mentir Sintiéndome bien Dar un paso más y no pensar Los consejos sin valor No hay cadenas ni prisión En un sentimiento de ilusión Todo tiene su final Alguien nunca empezó Morirá siendo uno más Aquí no hay marcha atrás Solo hay Una vida que gastar Solo a mí Me podría mentir Sintiéndome bien bar joven Running Más 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 Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir Sintiéndome bien Nena, vuelve hoy a mis brazos Pues ya ves si te estoy perdido Nena, mi vida es soledad No tengo a dónde ir Muero si no estás aquí Las flores de mi jardín Consencia en mi habitación Todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear Siento nostalgia al recordar Tu presencia en mi pensar Nena Los días se me hacen eternos Pensando sin entender Buscando una razón Nena Ay, ay, ay Mi mundo puede estallar Si no miras hacia atrás Para de nuevo empezar Las flores de mi jardín Consencia en mi habitación Todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear Siento nostalgia al recordar Tu presencia en mi pensar Cada noche Cada noche Por sintiendo Poco a poco Lentamente Tu corazón Me despierto A intervalos Abrazado Abrazado Fuertemente A la Imaginación Tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás A la Me despierto Tú ya no estás Tú ya no estás ¡Gracias! Como el fuego que quemó Las puertas del Edén y de tu amor Y andar en libertad Devorando la ciudad Y morir tranquilo cuando llegue mi final Que puedo soñar que no pueda conseguir No necesito tanto para sobrevivir Y ser feliz Naufragando por las calles del olvido y la pasión Con cerveza y unos filtros Todo es mejor Romperé el silencio conmigo Que amenaza y me condena sin razón Me libraré de la agonía y la crueldad Y hay detrás de la mirada de Satanás Atrapado en las tinieblas de una vida tan hostil Caminando por senderos de un mundo vil Sin desistir Naufragando por las calles del olvido y la pasión Con cerveza y unos filtros Con cerveza y unos filtros Todo es mejor Con cerveza y unos filtros Con cerveza y unos filtros Con cerveza y unos filtros No olvidaré mi mirada ni ese sol Que es quien da todo el sentido a mi corazón Tampoco a ti, que con soberbia te voy a hablar Tus palabras sucias son la fuerza de mi cantar Hoy puedo respirar, si, aún hay cosas por corregir El camino es largo y yo he de seguir Viviendo así, naufragando por las calles El olvido y la pasión, con cerveza y unos filtros Todo es mejor, todo es mejor El olvido y la pasión es un resultado de tu voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La depresión pide más de lo que puedes pagar Alguien te invita a vivir unas horas en el paraíso Acabas de entrar en un sucio juego La ley del juez es absurda, nada es imposible Y usales a la calle a buscarte la vida Para llenar tu cuerpo de tu triste ruina Y usales a la calle a buscarte la vida Para llenar tu cuerpo de cookies de ruina ¡Gracias! El diablo esta vez manipula tus carzas Hace tiempo que ganó a tu suerte la partida No existe un rincón para la esperanza Ni ganas de volver de nuevo a la vida Eres rechazado por la sociedad No encuentras un trabajo que apague tu ser Y usales a la calle a buscarte la vida Para llenar tu cuerpo de tu triste ruina Y usales a la calle a buscarte la vida Para llenar tu cuerpo de tu triste ruina Mira en que tiempos vivimos Ya va a llegar el 2000 Tu mano te esclavo y sigues dormido Pero te sientes feliz Tu ignorancia y tu cultura son su voto y su poder Con cerebro devorremos Eres de muy buena fe Somos la base del puente Somos la puta tele Somos chiquitos y pepe Somos el hacer reír otra vez El sentimiento blanco y verde Hace tiempo se perdió La historia nos hizo amables Ante todo lo exterior Todos los calificativos Bajan por despeña perros El domingo el más gracioso El lunes el más bajo y racero Somos la base del puente Somos la puta tele Somos chiquitos y pepe Somos el hazme reír otra vez Otra vez Otra vez Si además de ser esclavo Sigue siendo solidario Es muy fácil ser tu padre Es muy bonito Tu hermano Aunque sigamos así No nos importa su riqueza Cada uno por su lado Y cada cual con su tristeza Somos la base del puente Somos la puta tele Somos chiquitos y pepe Somos el hazme reír otra vez Otra vez Otra vez Yo no entiendo la religión Yo no entiendo la religión Ni a los curas Ni a los papas Ni a los que los parió Diciendo que han venido Pa' sufrir a ayudar Y son los que más coja Y los que viven mejor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que existas Cumple ya la misión Historias de comunión Escuchas y vendidas Por un mal cantautor Creo que ser malo es lo mejor Pues son los que no mueren Y los que lo ganan todo Los que hacen y deshacen Sin ninguna objeción Parece que tuvieran el resplando de Dios Sin embargo la gente que Lucharon y murieron por un mundo mejor Ayer de García, Lorca, Diamantino o Elche Se fueron de este mundo pronto y con dolor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que existas Cumple ya la misión Historias de comunión Escuchas y vendidas por un mal cantautor Escuchas y vendidas por un mal cantautor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que existas Cumple ya la misión Historias de comunión Escuchas y vendidas por un mal cantautor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que existas Cumple ya la misión Historias de comunión Escuchas y vendidas por un mal cantautor Escuchas y vendidas por un mal cantautor Escuchas y vendidas por un mal cantautor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ayer no, hay días que no puedo ver Reiré, lloraré, tengo fe porque puedo soñar ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Voy a seguir insistiendo hasta quedarme sin respiración Los tiempos duros están aquí y no me van a vencer Han partido piedras del camino porque sé que hay un lugar Escazca oportunidad y no la dejaré marchar ¿Qué puedo hacer si hace tiempo que todo lo demás fracasé? El dolor y un adiós, sentimientos para una canción La traición y la venganza, yo quisiera alejar más y más ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Voy a seguir insistiendo hasta quedarme sin respiración Ahora sí, ayer no, hay días que no puedo ver Reiré, lloraré, lloraré, tengo fe porque puedo soñar ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Voy a seguir insistiendo hasta quedarme sin respiración ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Salgo a la calle en busca de acción A exterminar en la barra de un bar Todas las penas que me hacen llorar Empezar de nuevo al amanecer Cambiar de camino por tercera vez Este es el futuro que yo nunca soñé Cuando jugaba en la calle tan feliz Sin pararme a pensar, ¿qué hago yo aquí? Esperando, durmiendo, poder ver el sol Que iluminan las calles de mi corazón Y no sé a dónde fueron todos esos momentos Cargados de vida y de emoción No me digas que todo acabó ¿Dónde está la solución? Todo mi cuerpo ha crecido Pero mi mente no No comprendo la avaricia de tenerlo todo Cuando otros sin nada saben que es el amor Política que hace ricos a los borrados Habiendo problemas de parados Y no sé a dónde fueron todas esas promesas Cargadas de mentiras Cargadas de mentiras Y de traición No me des una explicación ¿Dónde está la solución? Todo viene y va por el camino de la maldad Haciéndonos perder el tiempo Y un mundo que gira del revés Ya no hay felicidad Aunque sonrías en el bar Debo ser un valiente Mi castillo no lo invadirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!